Esta herida me invita a la casa de David para un tormento de fin que dijo había preparado. Allí llegó por el pará, oiga, no por el cielo ni oriente, la fiesta estaba caliente. Yo tiempo y casi dormía y a David para la desigar, me encabó, a tantas veces. Y a gran campo me llegaba, a ratitos de las nubes, a Santraño, mi ventura, muchas felicios arraba. Y Roberto Correta, como abierta le sube, y repasado de repente. Y intentó apagar la luz, pero el grito se le arruma y clasó, a tantas veces. Y intentó apagar la luz, para la calle, para la calle, para la calle, para la calle, para la calle.